En realidad es un orgullo el trabajo que viene realizando la subsecretaría de deporte, perteneciente al ministerio, es el cuarto año consecutivo del lanzamiento de los intercolegiales, la posibilidad de articular con la dirección de escuelas, la posibilidad de incluir a todos los chicos para que en realidad sea un tránsito y un puente entre lo que es la escuela, la calle, el deporte, hoy particularmente la celebración donde se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el consumo y contra el abuso de sustancias y por supuesto el tráfico ilegal de drogas es exactamente muy simbólico, por eso estamos presentes del Plan Provincial de Adicciones para poder hacer una concientización a los jóvenes, a los adolescentes de lo que significa el consumo problemático, el abuso de sustancias tanto de alcohol como de drogas y el deporte, absolutamente el deporte y en la escuela y poder articular estos hermosos eventos donde los chicos tienen un espacio saludable y de vínculos, la verdad que nos potencian todos los programas preventivos que llevamos en la provincia. La verdad que para nosotros es un placer estar festejando hoy el inicio de la cuarta edición, este programa ha sido muy bien recibido en las escuelas y bueno es increíble el incremento y la participación de los estudiantes, de los profesores que son los que realmente también acercan a los estudiantes a participar en estos juegos. Así que bueno ustedes pueden ver hoy tenemos una pequeña muestra de todos los estudiantes de la provincia de Mendoza que han venido hoy al lanzamiento de deporte escolar. La verdad que hay una muy buena participación, a los estudiantes les encanta y los profes realmente son los que nos apoyan y apoyan este programa. Muy contentos porque te acordás que ese año nos costó un poco poder, qué sé yo, convencer a los profesores de que era un programa que no necesariamente iba a centrarse en la competencia en sí como competencia sino en el desarrollo del deporte y en el aprendizaje a través del juego pero de un deporte organizado en las escuelas. Bueno y hoy vos ves con otro, con un deporte más como el ajedrez ya totalmente afianzado en el programa con los cuatro deportes con las categorías masculino y femenino y hoy casi con 40.000 chicos empezamos con 18.000, 19.000 chicos. La verdad que es un balance por demás positivo.